Bienvenidos ustedes sean a un recorrido más. Este día me los voy a llevar a la tienda de Walmart. Vamos a ver todo lo que hay de decoración ahora en otoño. Esos colores tan vibrantes, muy bonitos, diferentes horas, que estilos, medidas de calabazas. Yo sé que van a quedar todos, todos encantados con este video. Pues miren, comenzamos. Aquí tenemos una calabaza mediana, se puede decir, para decoración muy bonita. Y pues el precio no está nada mal, $9.97. ¿Y qué me dicen ustedes de esas calabazas pequeñas de vidrio? Miren nada más, a la palma de la mano, muy pequeñas, pero muy bonitas. Y este hongo de vidrio también, miren, $5.98. Está muy bien la verdad de precio. Miren, aquí empiezo mostrándole diferentes calabazas y diferentes tamaños para que ustedes vean cuánta variedad hay en Walmart ahorita. Esta está hermosísima. Es color blanco, tiene esas figuras todo alrededor de la calabaza, por $9.97. Y este color muy tierno también, me gustó mucho. Es de cerámica. Esta la levantas en la tapadera de arriba. Y este como centro de mesa. ¡Qué bonito está! Díganme, ¿qué les está pareciendo estas decoraciones en Walmart? Estas novedades que nos tiene tan bonitas para este otoño. ¡20-24! Aquí está, miren, la palabra otoño. $6.98. ¿Y qué me dicen de esta calabaza triple? Esta torre de calabaza es de esponja. Se siente suavecita como tela. La adentro trae como, es una especie como algodón. Está esponjocita, miren, me encantó. Y esta guirnalda pequeña, como para un cuadro arriba, se miraría muy bonita. Y pues aquí, miren, lo que les estoy mostrando a ustedes. Muy bonitos están. $14.97. Y aquí, ya nada más quedó el solito, solito se quedó. Esos ojitos. Pues aquí, miren, tienen en esta red diferentes calabazas. Para cuando haces tu centro de mesa, con tus velas y todo, quedaría bien precioso. $3.28. La verdad, no se me hacen caras. Tiene muy buena calidad. Esta me encantó. El brillo que tiene. Como metálico. Y pues esta, miren, esta flor grande. Gigante. Aquí les sigo mostrando más. Más decoraciones. Hay para todos los gustos, todos los tamaños y todos los precios diferentes. Y me dicen de esta monada, qué hermoso está. Los ojitos, son lo que más me encantan. También les tiene luz, así para que hagas tus decoraciones y les ponga luz. Ahí está otra diferente decoración. En flores. Hay diferentes, ¿eh? Diferentes tamaños y diseños. Ahora sí que para escoger. Están muy bonitos. Y la verdad, el precio, como les comento, no es tan caros. Aquí le estoy girando para que ustedes lo aprecien mejor. Y esta calabaza está hermosísima. Aquí tienen otro diseño más. Y esta linterna, qué hermosa, diseñada con calabazas. Tiene piñones también. Otra guirnalda. Un color más tiernito, entre vechecito y blanco. Aquí está la tradicional, que es como naranja, trae brillitos y con amarillo. Se ve hermosa. Este está divino. Díganme ustedes. Si no les gustó. Precioso está. Ahí les doy otra toma. Para que lo aprecien mejor. Nos vamos de este otro lado. Más decoraciones. Este, ¿cómo lo conocen ustedes? Yo lo conozco. Yo lo conozco. Yo lo conozco. Ya me equivoqué. Yo lo conozco como espantapájaros. ¿Cómo lo conocen ustedes? Coménteme. Díganme aquí en los comentarios cómo lo conocen ustedes. Pero bueno, o sea, en realidad hay cosas tan bonitas aquí. No quería perder la oportunidad de mostrarles a ustedes todo lo que pueden encontrar en Walmart. Y pues miren, esta finalmente fue la que le doy 10 de 10. Todo está hermosísimo. Pero esta, miren, hermosa. Las calabazas. Tres calabazas de diferentes tamaños. Lista para la decoración. Así, tal como es. Pues miren, muchas gracias. Me despido una vez más con ustedes. Bien agradecida. Ya saben, si les gustó, dedito arriba. Suscríbanse si no están suscritos. Y nos vemos en la próxima. Les traigo otro buen recorrido en la siguiente. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!